La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alma y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, silenció, el con gran poder resucitó, resucitó, del sepulcro y fuerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó, de verdad se escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, silenció, el con gran poder resucitó, resucitó, del sepulcro y fuerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó, la muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, silenció, el con gran poder resucitó, resucitó, del sepulcro y fuerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó.